¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy estoy súper, súper, súper feliz de estar aquí en un nuevo video con ustedes. ¡Hola mis chicos informáticos! ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a ver otra clase. Pero mis, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues hoy vamos a ver cómo poner espacios entre líneas o bien, pues cómo separar las palabras que tenemos en un formato o en un documento. Así que acompáñame a ver nuestra próxima clase. ¿Cómo usar cortes de línea? Conforme, zapatos y tenis. Esto es un conjunto de palabras, ¿ok? Pero ¿cómo podríamos hacer que esta lista de palabras sea un poco más fácil de leer y no se vea, pues de alguna u otra forma, como llamamos, feo, ¿no? Bueno, pues podemos usar la tecla intro al final de cada palabra para iniciar otra línea y así hacer una lista fácil de leer, ¿ok? También podemos usar el corte de línea para crear espacios entre nuestras oraciones. Pero entonces, ¿cómo vamos a hacer un corte de línea? Bien, vamos a buscar en nuestro teclado la tecla intro. La tecla intro es esta, está debajo de la tecla de retroceso, ¿ok? Esta también se llama la tecla de, o se le puede llamar la tecla de retorno, ¿ok? Número dos. Vamos a mover nuestro cursor a la pantalla al lugar donde queremos hacer un corte de línea en nuestro texto. Esto en este caso, pues vamos a empezar aquí donde está lápiz, ponemos al lado nuestro cursor de lápiz y vamos a hacer clic con el ratón o para poner aquí el cursor, hacemos clic izquierdo, ya tenemos nuestro cursor ahí y vamos a presionar la tecla intro. Y automáticamente paso de estar aquí a estar aquí abajo. Y así lo vamos a hacer con todas las palabras. Nos vamos a poner al final de la palabra y vamos a dar en intro, ¿ok? Tenemos con la siguiente, donde al lado de cuaderno damos intro y ya. Nuevamente aquí con libro, intro y se van poniendo las palabras de forma de lista. ¿Ya viste? Y así lo vamos a hacer con todas las palabras que vemos aquí para poder así hacer una lista que sea mucho más fácil de poder leer. Porque pues nosotros leímos hace rato la lista, pero honestamente esa lista se veía muy revuelta, ¿no? No tenía forma. Ahorita ya tiene forma de lista. ¿Ya viste? Entonces, y gracias a la tecla intro pudimos separar todas las palabras para hacerlo de forma de lista, ¿ok? Y ya vamos a tener aquí lápiz, burlador, sacapuntas, cuaderno, libro, plumón, color, grayola, pegamento, tijeras, lapicero, mochila, uniforme, zapatos y tenis. ¿Ya viste? ¿Ya viste? ¡Wow! Entonces, si tú tienes tiempo, puedes escribir un texto, un poema o lo que tú quieras y poner en práctica esto para que uses el intro al final de cada línea, ¿ok? Y pues así poder practicar esta forma de ocupar la intro. Y bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero te haya sido de mucha utilidad. Recuerda, puedes reproducir el video las veces que sea necesario para poder tener nuestro conocimiento más reforzado, ¿ok? Te mando muchos besos aplastantes, chiquitos, chiquitos, chiquitos. Y recuerda que ya no va a haber tarea, ¿ok? Así que, pues, te desea un excelente día. Tu maestra Evelyn, nos vemos detrás de la pantalla y pues hasta la siguiente clase. ¡Adiós!